María, ama de casa, que a propósito está en la Catedral Metropolitana a aprovechar el fin de semana para ir a mirar a la Virgen. Ven cómo está acá. Es una verdadera obra de arte. Es una inspiración divina. Pero atiendan, el propio Papa Francisco dio su consentimiento para esta advocación, que después de varias reuniones con las amas de casa definieron cuáles son los elementos que van a identificar a María, ama de casa. Pero eso es, por un lado, parte de esta historia. Por otro lado, está Carlos Sonato, que es el artista, Clara, que se encargó de utilizar sus manos en la inspiración divina para crear los elementos de esta imagen que está en la Catedral Metropolitana. Contándose al respecto, Clara. Así es, Javier. Él dice que toda la inspiración fue divina, utilizó sus manos y le dio mucha pasión también a esto, que para él también significa algo muy importante, ya que él es psicólogo, pero se dedica a la artesanía y es lo que más le gusta hacer. Nos contó todo lo que fueron las reuniones para que finalmente esta imagen pueda ser exhibida y pueda representar a la ama de casa con esa inspiración totalmente paraguaya. Incluso todos los materiales que se utilizaron, hablamos de la manta, todos fueron, digamos, telas reales. Incluso la chipa que lleva en el bolso la Virgen también es una chipa real, pero forrada con arcilla. Vamos a escuchar lo que decía el artista, Javier. Estas señoras querían que la gente, que al mirarla a la Virgen, inspirara devoción, piedad. Y bueno, entonces más o menos conjugando esa demanda de ellas, es lo que fuimos creando de alguna manera en la imagen. Una de las que dice que soñó y le dijo a la Virgen, bueno, yo qué imagen puedo poner acá entre mis rosales. Y había soñado eso que le preguntó a la Virgen, el conjunto de ideas de manos de mucha gente que trabajó, pone sus sellos, sus virtudes ahí en el trabajo. Bueno, Clara, hay que describir un poco. El bebé que tiene en brazos María, bueno, es la inspiración precisamente del concepto mariano, de ser la protectora, de cuidar en este caso a Jesús como madre en sí. Pero tiene una manta que tiene tejido de ñandutí, tiene la chipa, tiene las frutas para la alimentación, tiene agua inclusive. Todos estos elementos fueron, bueno, debatidos y decididos en reuniones, en varias por cierto. Así es, en varias reuniones, como contaba él también, incluso un sueño también llegó a ser parte de esta inspiración. Y como te decíamos, hasta el pelo, todo fue pensado para que represente a la mujer paraguaya y para que inspire justamente esa cercanía de la ama de casa sacrificada que representa a la mujer paraguaya. Esta imagen ya ha sido solicitada por varias capillas, incluso ahora también ya hay en un tamaño que uno puede llevar a la casa, porque ya dentro de poco seguramente vamos a estar viendo al lado de la Virgen de Cacupé, Javier. Y que inclusive en el Mercado 4 en breve le van a construir un santuario para que pueda ser venerada desde ahí, Clara. Justamente esa es la idea, llevar a lugares donde la gente, la mujer paraguaya trabaja, esa mujer sacrificada y que estén cerca. Justamente la imagen fue para eso, para acercarles a la mujer y que sientan, como decíamos, esa inspiración de seguir y sentir esa protección también. Bien, gracias, Clara. Un estilo renacentista y que representa los colores de la Reina Tierra. Así define el artista con respecto a María Amade.